Fíjense lo que dice Berto Moretz, el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. ¿Qué tal? Bienvenidos, buen día a Mañanera 360. A nombre de Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha, les damos esta bienvenida a Mañanera 360. Yo soy Emerson Segura y me acompaña en el estudio Miguel Arzate. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Emerson, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento, no solamente por estar aquí, sino por la conferencia matutina de este miércoles, que fue una conferencia matutina inédita, como pocas conferencias matutinas hemos visto el día de hoy. ¿Por qué? Hoy sucede que, como el presidente ya lo acostumbra en los miércoles de la sección quién es quién en las mentiras, que hace una reflexión profunda acerca por qué es importante desmentir, derrumbar las mentiras que circulan todos los días en medios de comunicación, que el presidente llama medios de manipulación, estos medios convencionales como radio, televisión y prensa escrita. El presidente pues dedica poco más de una hora para hablar de este tema, empieza con la reflexión. Ana Elizabeth García Vilchis inicia con la sección quién es quién en las mentiras y el presidente nuevamente interrumpe, intervine y explica por qué, Emerson. ¿Cómo la viste? Así es, Miguel. Vimos una Mañanera distinta. Es decir, tú estás acostumbrado, diario, la gente te ve, te conoce, de que ves la Mañanera de primera mano. Y en esta ocasión justamente que coincide que estás acá en el estudio, pues el presidente hace una Mañanera inédita, como bien comentas, justamente en el tema del formato, ¿no? Es decir, interviene justo en el tema de quién es quién en las mentiras, agrega, hace algunos apuntes en torno al papel de los medios de comunicación y pues desde luego su relación con el poder político y cómo pues en recientes semanas hemos visto cómo juegan un papel crucial con el tema de las encuestas y de cierta candidata que seguramente todos conocen y que, bueno, ahora ha pasado a llamarse, pues, o a llamarla, ¿no? La candidata X o la señora X, ¿no? La señora X. ¿Qué te parece? Y además, ¿sabes qué hay que destacar de la conferencia matutina de hoy y particularmente de esta sección de quién es quién es mentiras? Que en este contexto de que varios aspirantes buscan ser el candidato presidencial de sus partidos, pues el presidente aprovecha la sección quién es quién es las mentiras y este contexto en el que estamos, en el que el INE le da un ordenamiento legal para que el presidente ya no hable del proceso electoral de 2024, evite hacerlo, pues el presidente aprovecha para presentar una nueva sección. Además de llamar al señor y a la señora X, el presidente aprovecha para dar a Conexador que va a dar una nueva sección para poder romper este cerco informativo. El presidente lo llama a esta censura a la que es sometido. Presenta una nueva sección, Emerson. Así es, el presidente ve la manera, ¿no? De manera, pues, es decir, hábil, ¿no? Como suele ser, digamos, estas puntadas que el presidente hace en su conferencia matutina y dice, bueno, pues si no puedo decirlo, ¿no? O sea, no lo digo yo, que lo diga alguien más, anuncia esta nueva sección, pero ¿qué te parece si para que nos dé todos estos detalles, me dicen que no tenemos a nuestra compañera Itzel Díaz, donde justamente nos va a contar estos detalles, donde el presidente anuncia esta nueva sección a raíz justamente de lo que comentas, de esta prohibición que el INE le hace, esta medida cautelar que le da el INE para hacer referencia a las candidatas o los candidatos Xochitl Galvez. Y también, por otro lado, pues, el presidente, hay que decirlo, fue una mañana que tuvo un tono, es decir, más en función de la cargada mediática que existe, más que a un candidato a un partido político, desde luego por esta prohibición, Miguel. Así es, y justamente el presidente, pues, aprovecha hablando de esta cargada, hace un puntual señalamiento acerca de lo que representaron las encuestas, las encuestas en los medios de comunicación, y hace referencia al proceso electoral de 2012, donde las encuestas jugaron un papel importante buscando manipular la opinión pública.